Y tras este encuentro de palabras pasamos a otra nota y les contamos que algunos trabajadores del Poder Judicial mostrarían una clara irresponsabilidad al dejar sus vehículos mal estacionados. Tal es el caso de uno de estos automóviles que prácticamente se encontraba cerca al medio de la pista, ocasionando inseguridad para el resto. Luego de que se produjera dos accidentes de tránsito de algunos funcionarios del Poder Judicial que chocaron con dos taxistas por exceso de velocidad en sus unidades móviles, ahora nuestras cámaras evidenciaron la irresponsabilidad de algunos de estos trabajadores que dejan su vehículo mal estacionado en cualquier lado de la pista sin importarle absolutamente nada. Cerca de las 9 y media de la mañana, Panamericana Televisión se percató de que el vehículo oficial del Poder Judicial de Placa de Rodaje PJ2527 permanecía mal estacionado, sobresalido hasta la mitad de la pista, siendo algo muy peligroso para todo vehículo que transitara por allí. Incluso este camión oficial del Poder Judicial pasó muy pegado del automóvil. Después de esperar unos minutos, apareció una persona que al parecer sería el conductor del vehículo. Le preguntamos por qué estacionó mal el automóvil, pero en vez de reconocer su falta, esto fue lo que nos mencionó groseramente. Actualmente frente a la Corte de Justicia de Junín, son decenas de vehículos que se estacionan al costado de la pista a vista y paciencia de todos. Algunos carros particulares y otros que pertenecen al Poder Judicial. ¿Acaso en dicha jurisdicción del Estado no existen las denominadas zonas rígidas? Además, es importante resaltar la falta de educación en el personal que labora en dicha institución. Al parecer no se realiza ningún examen psicológico contundente reflejado en la conducta de este sujeto. ¿Y quién es? ¿Ya se puede que no es? ¿Pero está mal estacionado? Ya está quieto, ya vuelvo, ya está quieto. ¿Policía eres? ¿Qué es lo que pasa?